El día de hoy vamos a aprender a cómo agregar listas numeradas pero de forma automática en su documento Excel yo ya tengo acá el ejemplo miren a la izquierda ya lo tengo funcionando vamos a ver qué es una lista numerada pero que se crea de manera automática miren qué pasa si yo por ejemplo empiezo a eliminar los nombres quiero que observen que a la izquierda la lista numerada también se está eliminando bien entonces si nosotros ponemos por ejemplo cualquier nombre voy a poner el tío tec mire a la izquierda se crea mi lista numerada de forma automática bien esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy miren podría poner María podría poner José podría poner Julio Julieta Marco no sé Pancho etcétera bien miren acá un nombre más Francisco y la lista numerada se crea automáticamente a la mano izquierda eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy con una pequeña fórmula y muy simple bien pero antes de continuar por favor si este vídeo te es útil suscríbete a nuestro canal dando un clic donde dice suscribirme y activa la campanita para que no te pierdas ninguna novedad bien yo me voy a ir acá miren voy a crear una nueva hojita me voy a acercar un poco más y lo que normalmente las personas harían miren es poner por el texto no la n la o un puntito y el número uno a esto fácilmente ustedes lo pueden arrastrar y se va a crear los números en secuencia no pero si ustedes por ejemplo eliminan ponen acá los nombres y eliminan por ejemplo un nombre obviamente que a la izquierda no se va a eliminar y tienes que eliminarlo manualmente bien entonces no sería la mejor forma de hacerlo lo que tenemos que hacer es lo siguiente miren voy a eliminar acá yo voy a poner por ejemplo un nombre luis miguel y acá a la izquierda vamos a poner igual a ver le voy a traer más adquisito a la celda vamos a poner igual y entre comillas y miren y entre comillas nosotros vamos a poner la n y la o bien ponemos un puntito ponemos entre comillas un espacio y luego ponemos el ampersand lo que se hace con la tecla shift y el número 6 lo vamos a poner el ampersand para concatenar ponemos un espacio más y recién ahora llamamos a la función que nos va a hacer la magia se llama secuencia ya lo tenemos secuencia y vamos a poner para probarlo por ejemplo el número 10 cerramos paréntesis presionamos enter y automáticamente miren nos crea una secuencia de 10 de 10 números bien pero yo quiero que se cree de acuerdo a los textos que voy poniendo a la derecha en la columna c lo que hacemos es ponemos dos veces clic en la primera fórmula a ver ver miren le voy a tener un poco más acá dos veces clic y acá en el 10 nos vamos a valernos de otra función tenemos la función contar miren pero la función contar nos devuelve un número de celdas de un rango pero que contiene números en este caso va a contener de repente números y este letras no pero para que esto funcione de una mejor manera entonces vamos a utilizar la función contará bien que esto miren nos devuelve el número de celdas no vacías de un rango o sea si la celda no está vacía entonces ahí sí nos va a contar bien entonces llamamos a la función contará miren y vamos a seleccionar vamos a seleccionar la celda miren no me da no me da le voy a tener un poquito más a la derecha nuevamente seleccionamos la función contará ahí lo tenemos abrimos paréntesis y más o menos ponemos el rango que vamos a utilizar por ejemplo lo voy a poner hasta acá bien y cerramos paréntesis presionamos enter y ahora sí miren ya me está trabajando bien si yo por ejemplo pongo maría pongo el tío te pongo por acá marco julieta etcétera miren la lista numerada ya se va creando de manera automática bien coméntame si te quedó alguna duda coméntame si te ha parecido interesante este vídeo y por favor no te olvides de suscribirte a nuestro canal dando un clic también en la campanita para que no te pierdas ninguna novedad nos vemos en el próximo vídeo